bueno mis hijos con todos muy buenos días vamos a trabajar ahora haciendo un seguimiento de la clase anterior ya vamos a abrir nuestro librito en la página 83 por favor página 83 tenga la bondad bien página 83 bien en la página 83 vamos a ver si alejandro ruiz tú nos ayudas leyendo lo que dice el numeral 6 tenga la bondad ya le dije 6 tres situaciones comunicativas que pudieran corresponder a las gráficas de acuerdo con la intención comunicativa que haya escogido preparar los diálogos escribamos y luego drama drama dramáticos dramáticos ya y luego dramáticos muy bien vamos a ver vamos a ver en el primer cuadro en el primer cuadro que es la cuál sería la situación comunicativa a ver ian ian fustón cuál sería la situación comunicativa del primer cuadrito ya muy bien a ver alguien que que cuál sería su interpretación que el señor le está dando a los niños los libros para irse a la escuela podría ser pero los libros están ahí con un lacito están con un lazo no es cierto entonces sería regalo eso un obsequio no es cierto ya entonces quien creen que le está obsequiando al niño sería el papá un familiar o el profesor el abuelito el abuelito ya muy bien entonces entonces la situación comunicativa sería diálogo entre el abuelo y el niño no entonces sería el abuelo y el niño obsequiando libros página en la página 83 sería el abuelo y el niño obsequiando libros en donde en donde puede ser que por ejemplo el abuelo tenga unos libros ponemos el abuelo y el niño el abuelo le está obsequiando el regalo al hijo sí puede ser usted sí David puede ser por ejemplo que el abuelo haya tenido esos libros guardados y le esté diciendo mírate para que leas y aprendas correcto ya muy bien ustedes pueden inventarse la situación comunicativa que deseen ustedes pueden inventar pero aquí aquí es donde vamos a escribir no aquí aquí vamos a escribir ya de acuerdo a la situación comunicativa que ustedes deseen ahí estamos hecho ya perfecto ya entonces esa es la situación comunicativa ahora la intención comunicativa podría ser regalar libros ya regalar libros el señor y el niño están regalando libros ya esa es la situación comunicativa pero la intención con qué intención le regala libros al niño para qué para que eso ya muy bien entonces usted ponga para que no es cierto para que los lea muy bien escriba escriba por favor muy bien y abajo abajo donde dice el diálogo entonces vamos a poner solamente letras mayúsculas y vamos a poner la A si es el abuelo la N si es el niño entonces pondríamos A N A N A N A N para que luego cada uno de ellos entonces explique yo he puesto en vez de A N yo he puesto aquí otras letras para el diálogo pero ustedes pueden hacer poniendo lo que decían A de abuelo N de niño a de abuelo N de niño y así sucesivamente para establecer el diálogo ya muy bien haga trabaje con el diálogo por favor profe yo ya hice A N A N A N A N de las que usted dijo perfecto entonces en la A de abuelo usted establezca el diálogo por ejemplo A que es lo que dice el abuelo hola mijo hola Juanito hola Pedrito hola Henry hola que se yo Samuel hola Luis póngale nombre y el niño y el niño que le responda hola abu hola abuelo hola el nombre que usted desea y vaya construyendo el diálogo por favor a ver Alejandro no te ve escribiendo mijo escriba el diálogo por favor ya el que termine primero va a leerlo y después podemos podremos dramatizarlo y también se lo que dice el diálogo y el el y el a ver que fue Mario no te voy escribiendo escriba el diálogo el que primero termine me avisa no te voy escribiendo